El uno, yo vivía en mi casa conmigo. Tenía como cuatro meses, no quería pagar la casa. Ahora, pero yo decía, no quería vivir con la gente, no quería pagar la casa. Él manda a mi pelea con el otro. El otro fue como un culín, y se como que la matara, pues, mucha la cabeza mía. Ahora, a las cinco, yo levantaste a la bañanza, y tengo muchos arrojos, mientras otro, yo iba a la Habana, el lavado. El otro se llama Junior, yo llaman a Junior, y yo no hablo. Después yo sentaba, la puerta de miami, y él vivía allá arriba. Después, él minando para abajo, y dice, ¿qué es? Yo no hablaba con él, pero él tenía un problema conmigo. Él tenía una mochila, él no está ahí, él no... Él la bañanza de él, ese era, él tenía una mochila, no está ahí, él no... Vamos a poner un chancleta. Él no está ahí a mí, yo robado. Ayer, pero yo comprado tres mil kilómetros pesos. Todavía yo tengo cuatro. Por eso, él dice, ¿cómo quiere que le sacame la habitación? ¿Te lo robó? ¿Te lo cogió? Sí, él dice, ¿cómo es igualdad? Él dice, ¿cómo quiere que le sacame la habitación? Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Que te va a matar o qué? Él dice, como que, si, él no puede matar a mí, apagar a ti, que le matame allá. Dice, bueno, entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? Ahora, pero, hasta las cinco, las diez, yo llegaba aquí a pie, creo que yo vengo aquí. ¿De dónde tú, dónde tú vives aquí? Allá de Baruchivo, de la trece. La trece de la bochiva. Ahora, yo tengo un padre en mi casa, yo no vengo para allá. Si yo salí para allá, se va a matar a mí. ¿Y tu nombre es? Él tiene un nombre de Poder Pérez. ¿Qué es el Padre Pérez?